Esto comienza con un padre que ingresa de sorpresa en la habitación de su hijo de 12 años, justamente cuando este se estaba automasajeando. Sale y después de unos segundos, le pregunta al chico si ya puede entrar. Le responde que sí. Le dice que lo que está haciendo es algo normal a su edad y para nada debe sentirse extraño que lamenta entrar a su habitación sin avisar que sobrepasó los límites al invadir su espacio sin tocar, pero aún así, le aclara que eso no debe ser un tabú entre ellos y se va para dejarlo continuar con la manigueta. Antes de irse, el hijo le dice que lo quiere y pensaríamos que es algo normal, pero lamento decirles que este amor no es el amor normal que siente un hijo por su padre. Lo sabemos porque este pequeño enfermo se estaba tocando con una foto de su propio padre. Días después, la familia Johnson está en una sesión de fotos todos contentos, aunque el enfermito no deja de ver a su padre. Viajamos en el tiempo, 14 años, ya se ha casado y celebra su matrimonio. Notamos que su padre no se ve muy feliz. ¿Por qué será? Su hijo está a su lado y le agradece por estar presente en un día tan importante, pero podemos notar que desliza lentamente su mano por su espalda hasta apretarle las nalgas. La esposa del moreno es una señora amable y atenta con los invitados de la boda. Ella siempre mantiene la buena imagen de la familia. Se percata de la ausencia de su esposo e hijo. Empieza a buscarlos, llega hasta un lugar apartado donde escucha unos ruidos al observar por un agujero. Se entera de la bomba su hijo y esposo, juntos en una situación penetrativa. Su marido no se veía nada contento, pero su hijo estaba desesperado por bajarle los pantalones. ¡Homosexuales! ¡Gente deprimada, cegada, por satanás! Ella se impresiona, pero prefiere negarlo y guardar el secreto para que de esa manera su familia siga aparentando ser perfecta, ya que eso es muy importante para ella. Tiempo después, los casados están en casa de los padres y la doña le pide a su hijo que le avise a su padre que la cena está lista. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Él es un reconocido escritor, ha publicado varios libros y ahora está escribiendo uno sobre la relación penetrativa que mantiene con su hijo. Escucha que se acerca, se asusta e intenta cerrar el documento para que su hijo no lo vea, pero no pasa nada. Cenan y mientras los padres se toman de la mano debajo de la mesa, el depravado toca a su padre. Semanas después termina de escribir su libro. Es una autobiografía en donde relata y confiesa los abusos que está sufriendo por parte de su propio hijo. Planea entregarle el libro a su esposa porque ya no quiere ocultar más su asqueroso secreto. Aprovecha que ella está en el baño y lo deja sobre su cama. Al salir de la habitación, se encuentra con el hijo que iba a usar el baño de sus padres porque el suyo no sirve. Pero su progenitor le explica que su madre lo tiene ocupado. Pero él entra diciendo que esperará. Enfrenta al padre porque descubrió el texto y le advierte que no quiere ver otra copia. Se asusta y pide perdón por lo que hizo. Luego se siente forzado a borrarlo de la computadora, pero puede simplemente decirle a la mujer lo que hace con el hijo y punto. Pasa el tiempo y es año nuevo. Mientras besa a su esposa, mira fijamente a su padre y luego le dice que no podrá irse con ella, ya que se quedará con sus padres para limpiar el desastre que dejó la fiesta. Imaginamos la razón por la cual quiere quedarse. Más tarde, el viejo está en la ducha, pero el hijo quiere entrar. Aunque encuentra la puerta asegurada, decide entrar a la fuerza, rompiendo la puerta del baño. Pero el viejo grita. La mujer lo escucha, pero sube el volumen del televisor para ignorar lo que ella ya sabe que está sucediendo. Abusa de su padre y le dice que escriba eso en su libro, a modo de burla. Después de la desculación, el viejo no puede dormir. Al amanecer, saca una copia de su libro que tenía escondida. Decide irse, pero en la sala se encuentra con su hijo, quien se da cuenta del libro. Le reclama, porque según él en su libro, su padre se está haciendo pasar por víctima, pero que él sabe que lo disfruta. Dice que ambos son cómplices, ya que su padre empezó a abusar de él y luego él solo se entregó completamente al asqueroso acto penetrativo, porque pensaba que podría ser una buena relación. No lo soporta más y sale corriendo de su casa, pero un auto lo atropella. Guinda los tenis después del entierro, su esposa quedó muy afectada por perder su marido. El hijo ingresa al estudio de su padre y se pone su ropa. Su madre lo interrumpe y le pregunta que por qué el día de su baile de graduación, su papá lo recogió y al llegar a casa se encerró en el baño y lloró toda la noche. ¿Quiere saber qué pasó y si en realidad ahí comenzó todo? Responde que fue hace 10 años y no recuerda. Ella le explica que sabe su secreto, aunque él niega todo y dice que es asqueroso, lo que insinúa a ella. Responde que él mató a su propio padre y le da su bofetada. Esto hace que empiece una lucha entre madre e hijo. ¡Ay, qué putazo! Huele a venganza. Esto se va a poner feo. ¡Qué rico! Diablo señorita. ¡Esta perra está loca! Termina ganando la progenitora y se despacha al hijo. Después quema el libro de su esposo porque prefiere que no se sepa lo que sucedía entre su esposo y su hijo. La verdad nos quedan varias dudas. ¿El hijo tenía razón y su padre empezó todo? ¿O fue él quien siempre le dio golpe de cintura a su padre durante todo el corto? No pareció que su progenitor abusó de él o que disfrutaba cuando su hijo le hacía cosas, pero tal vez dio más confianza a su hijo de la cuenta y él distorsionó el comportamiento de su padre creyendo que lo hacía porque quería una relación con él. O tal vez su padre si empezó todo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? El papá inició todo y después se arrepintió y quiso detenerlo. ¿O simplemente le dio demasiada confianza al enfermo de su hijo? ¿Y por eso creyó que el padre quería iniciar esta asquerosa relación? Cierto, cierto. Gracias por llegar hasta el final. ¡Hasta siempre amigos! ¡Fue un verdadero placer!